Hola, buenas tardes y buenas tardes. Soy Manuel Lujudis, secretaria general de Casa de América Latina en Lisboa. Estoy acá para decir que fue un gusto trabajar con la Fundación Euroamérica en la preparación de este magnífico programa. ¿Verdad, Luisa? Sí. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Soy Luisa Peña, directora general de la Fundación Euroamérica. Desde luego me uno a lo que dice Manuela. Hemos trabajado muy bien. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones con encuentros presenciales y ahora tenemos la desventaja de no vernos, pero también la ventaja de poder contar con amigos desde América. Yo solo quisiera dar las gracias a los participantes en el encuentro. Creo que tenemos un excelente programa con la participación de dos ministros. El ministro Santos Silva, que ya ha participado en otros encuentros. El ministro Francisco Bustillo, de Relaciones Exteriores de Uruguay. Tenemos que agradecer también el apoyo que hemos tenido de Carlos Loaiza, una persona de la Fundación que está en Uruguay, que nos ha apoyado mucho. Gracias a él, en parte, tenemos este programa. Y desear que a todos les interese, porque creo que hemos conseguido un excelente programa que todos vamos a aprender. Así es que, si les parece, yo le paso la palabra a nuestro presidente Ramón Jauregui para que de verdad comience el encuentro. Ramón, cuando tú quieras. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Manuela. También para la Fundación Euroamérica es un honor y un placer trabajar con vosotros en la elaboración de esta mesa, que es, efectivamente, una mesa extraordinariamente interesante, porque en la primera parte contaremos con la intervención de los ministros de Asuntos Exteriores de Portugal y de Uruguay. Y luego, en una segunda parte, que moderará nuestro vicepresidente Ignacio Salafranca, tendremos a dos representantes del Parlamento Europeo, a José Manuel Fernández, del Partido Popular Europeo, y a Jordi Gañas, de Renew, que tienen mucho que ver con el Acuerdo de Mercosur, pero también un representante de la Comisión, que es Rupert Slanigvich, que tendrá la oportunidad también de darnos su versión sobre cómo están los trabajos, no solamente en relación con el Consejo, sino también en relación con el Parlamento Europeo. Bueno, este es el contenido de la mesa. Yo voy a pasar la palabra inmediatamente a nuestro presidente de la Casa de América de Lisboa, que es Alberto Laplain, pero déjenme que les diga simplemente, a propósito del sentido y del contenido de este encuentro, tres cosas telegráficamente. La primera es una declaración que hizo el propio alto representante, el vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores el pasado 12 de octubre. Él les dijo a los ministros europeos que, hablando del acuerdo de asociación UE-Mercosur, es mucho más que un acuerdo comercial, literalmente. Y él quería decir con esto que compartimos valores y que somos socios, que somos aliados en el mundo. Y esto ya en sí mismo, mucho más que la trascendencia comercial, hace referencia al contenido político de este acuerdo. En segundo lugar, quería decir que, si miramos el aspecto comercial, es el primer gran acuerdo que Mercosur celebra con una parte importante del mundo, con Europa, 500 millones de consumidores de alto nivel adquisitivo, y también es el acuerdo más importante en términos numéricos para la Unión Europea, puesto que 260 millones de personas se engloban en el espacio de consumo del espacio de Mercosur. Y, por último, querría decir la importancia que tiene este acuerdo también desde la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental y desde los objetivos ODS de 2030. Y, en este sentido, quiero hacer referencia a que, justamente con este acuerdo, la posibilidad de intercambio de esfuerzos y de trabajo en común por los acuerdos de París, por la sostenibilidad como concepto y también por desarrollar los objetivos de desarrollo entre estos dos espacios tan importantes, es mucho más fácil con acuerdo que sin acuerdo. Lo digo a propósito de ese comentario tan frecuente en muchos círculos ecologistas europeos de considerar que un acuerdo con Mercosur no es posible en las condiciones actuales, políticamente hablando, con Brasil. Yo lo que siempre reitero es que, justamente, el acuerdo es lo que nos permite trabajar conjuntamente para que estos objetivos se cumplan. Y con esto hago ya la introducción que quería hacer. No quería pasar más tiempo en la introducción. Quiero pasar, pues, la palabra a mi copresidente, al copresidente de la Casa de América en Lisboa, Alberto Laplaine. Tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Gracias. Bueno, yo voy a hablar en portugués. Voy a intentar hablar despacio para que todos me entiendan. Muy buenas tardes. Quería, en primer lugar, saludar los participantes de este seminario. Agradecer a disponibilidad de todos para participar nele. Infelizmente, a nuestra intención era hacer un seminario presencial en colaboración con la Fundación Euroamérica que aproveito para saludar y agradecer esta parcería. No es la primera vez, y espero que no sea la última, que colaboramos. Por las razones conocidas, infelizmente, no nos es posible estar juntos en Lisboa como programado, pero esperemos que para el año podamos tener una iniciativa en que podamos estar todos juntos y discutir los temas que tanto nos interesan y que tanto interés tienen para un bloco creciente de personas que vean las relaciones entre Europa y América Latina y en particular el Mercosul un campo interesantísimo desde el punto de vista de la política externa vista del lado europeo y en este caso de Portugal. Es cierto que sabemos bien que para los dos países a Península Ibérica, para a Espanha y para Portugal, el espacio latinoamericano es un espacio importantísimo desde el punto de vista del relacionamiento externo, en particular para Portugal las relaciones con el Mercosul tienen un foco importante, porque las mismas incluyen un parcero privilegiado en términos económicos y en términos políticos y geoestratégicos de Portugal como es el Brasil. O Mercosul tem una particularidad de sumar a los países europeos como fue dicho un bloco comercial importantísimo, aquí lo que se pretende con el acuerdo que fue alcanzado en 2019 o año pasado es tener un mercado genérico de cerca de 750 millones de personas y que pueda abranger áreas tan diversas como los regímenes alfandegarios, propiedad intelectual, relacciones comerciarias, compras públicas, marcos regulatórios, etc. Es un acuerdo de longo alcance, demoró cerca de 20 años con algunos interregnos a ser alcanzado, es cierto que la parte de ratificación también es una parte importante, pero eso yo dejo a los especialistas, solo quería frisar que la participación de la Casa de América Latina en Lisboa en este seminario prende-se con un de los objetivos principales de nuestras actividades que es fortalecer el relacionamiento entre Portugal y los países de América Latina en el caso vertente del Mercosul por la importancia de este acuerdo que vamos debater hoy. El triángulo estratégico desde el punto de vista de la política externa portuguesa entre Europa América Latina y África es prioritario junto con las relaciones transatlánticas desde hace mucho y consensualmente en los diferentes gobiernos de Portugal y para nos hablar y para nos de esto y para nos yo no soy la persona indicada pero tenemos el prazer y es para mi un privilegio introducir en esta conversa y participando en este seminario el ministro de los negocios estrangeiros de Portugal el profesor Augusto Santos Silva que es una persona con una larguísima experiencia de gobierno es el cuarto gobierno en que participa como ministro para além de ser un reputado académico profesor catedrático y especialista en cuestiones de sociología de socios sociales y cultura es por eso para mi un prazer y un privilegio introducir el ministro Augusto Santos Silva que nos va a dirigir algunas palabras muy gracias muy buena tarde me estejam a oír en buenas condiciones muy buena tarde a todos começo em primer lugar por agradecer a Casa da América Latina e a Fundación Euroamérica o convite para participar neste seminario e saudar a realização do seminario e o tema escolhido que não poderia ser mais oportuno saúdo também a presença do meu colega o canciller do Uruguai ministro das relações exteriores do Uruguai Francisco Bustillo e quero dizer que Portugal tem um compromisso muito importante e muito duradouro com o desenvolvimento das relações entre Europa e América Latina e vemos o acordo com o Mercosul no marco dessas relações mais amplas entre Europa e América Latina Somos como é sabido 100% favoráveis à assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul por várias razões em primeiro lugar porque nós estivemos praticamente duas décadas a negociar este acordo do ponto de vista político as negociações foram concluídas com êxito em junho de 2019 e não se compreenderia que negociações que foram concluídas com êxito por ambas as partes negociais fossem agora postas em causa por qualquer das partes é portanto uma primeira razão ligada à credibilidade das partes em particular à credibilidade da União Europeia e à necessidade de respeitarmos sempre o que os antigos romanos designavam como pacta sunt servanda os acordos têm de ser cumpridos a segunda razão é uma razão de mérito do acordo o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul é um bom acordo é um acordo de que ambas as partes beneficiam é um acordo que cria um mercado gigantesco é um acordo que permite que as partes possam beneficiar complementarmente beneficia a União Europeia e a economia europeia e beneficia também a economia dos quatro países do Mercosul e por extensão toda a economia sul-americana e a demonstração dos benefícios económicos e da racionalidade económica deste acordo está feita e não deve ser posta em causa em terceiro lugar ao contrário do que às vezes agora se diz os acordos económicos e comerciais continuam a ser instrumentos muito importantes para o desenvolvimento das relações económicas não é verdade que tenha passado o tempo dos acordos de comércio livre não é verdade que tenha passado o tempo dos acordos económicos e comerciais ainda nesta semana o mostra o facto de se ter concluído a negociação do acordo que liga os dez países da associação dos países das nações do sudeste asiático os dois países da oceania nova zelândia e austrália a república da coreia e o japão e a china o facto de no ocidente ter havido algumas alguns retrocessos resultado em particular da linha anti acordo seguida pela administração Trump não quer dizer que no resto do mundo nas zonas mais dinâmicas do mundo não continua a ser bem compreendido que o acordo económico é uma excelente maneira de incrementar as relações económicas entre países ou entre grupos de países há uma quarta razão para muito importante que é esta o desenvolvimento de relações económicas a abertura à economia internacional está inscrita no ADN na gênese da União Europeia a União Europeia é o bloco económico em todo o mundo mais aberto à internacionalização económica mais aberto ao comércio e à economia internacional e a União Europeia tem em curso negociações muito importantes com o Reino Unido com a China para a modernização do acordo com o México com o Chile com a Nova Zelândia com a Austrália a União Europeia quer recomeçar as negociações para acordo económico com a Índia e a União Europeia quer retomar o mais depressa possível as negociações do tratado comercial com os Estados Unidos que a administração Trump suspendeu unilateralmente e portanto é do interesse básico da Europa prosseguir o seu caminho de aprofundamento das relações económicas com o Mercosul pela mesma razão que procura aprofundar as suas relações económicas com muitas outras regiões do mundo a quinta razão não é menos importante ter acordos económicos é uma excelente maneira de aprofundar as relações bilaterais Europa e América Latina convergem por razões que são evidentes de proximidade histórica de proximidade cultural de proximidade político institucional a União Europeia e a América Latina têm posições muito convergentes nos grandes temas multilaterais da época contemporânea e é muito importante que o relacionamento entre os dois blocos seja incrementado o acordo com o Mercosul é uma enorme oportunidade para esse incremento por isso mesmo último ponto desta minha intervenção nós assumimos todas as responsabilidades que nos cabem enquanto Estado Membro da União Europeia e em particular as responsabilidades adicionais que temos como a próxima presidência do Conselho da União Europeia nós apoiamos os esforços da presidência alemã e da Comissão Europeia para avançar com o trabalho que falta para que o acordo com o Mercosul possa ser assinado e tudo faremos na nossa presidência para concluir esse trabalho e passar ao momento da assinatura não haja dúvidas sobre isso o programa do trio de presidências constituído pela Alemanha por Portugal e pela Eslovénia é claro quando define a finalização dos trabalhos conducentes ao acordo com o Mercosul como uma prioridade e o programa da presidência portuguesa é ainda mais claro quando define essa mesma prioridade para que este trabalho tenha sucesso é necessário avançar em dois pontos o primeiro ponto em que é necessário avançar é digamos fazer a pedagogia na Europa como na América Latina das vantagens do acordo não há nenhuma razão para nenhum setor económico seja europeu seja latino-americano se sentir ameaçado por este acordo este acordo é bastante equilibrado e é um jogo de soma positiva todos podemos ganhar com o acordo não é uns perderem os que outros ganhem mas sim todos ganharem em conjunto o segundo ponto em que temos que avançar é fazer a pedagogia também a que já se referiu o presidente da fundação da fundação Euroamérica a pedagogia de que não há um antagonismo entre as preocupações ambientais e este acordo comercial a Amazónia não ficará melhor se o acordo não for concluído as preocupações ambientais de europeus e de latino-americanos não ficarão mais protegidas se o acordo não for concluído as pretensões das organizações não governamentais ou dos parlamentos não ficarão mais respeitadas se o acordo não for concluído pelo contrário e nós temos que explicar isto quer aos Estados-membros do Mercosul ou da União Europeia que ainda possam exprimir alguma resistência quer aos parlamentos nacionais e às opiniões públicas que exprimem essa resistência através das formas apropriadas que a Comissão Europeia e a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia procurarão proporcionar assumindo as suas responsabilidades portanto o acordo as negociações estão concluídas e pacta sumo servanda os acordos têm de ser respeitados o acordo com o Mercosul é muito importante para ambos os blocos quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista mais geral do relacionamento entre a Europa e a União Europeia e a presidência portuguesa do Conselho exercerá as suas responsabilidades apoiando a Comissão Europeia e em diálogo frutuoso com o Parlamento Europeu para que este processo possa ser concluído muito obrigado muito obrigado ministro se me escuta agora bem verdade muito obrigado ministro estamos muito satisfeitos de contar com a participação neste evento e creo que has feito uma exposição razonada contundente e sistemática muito sistemática por as seis razões que nos dava em favor do acordo e muito rotunda em quanto a convicção que transmitem nos alegra muito saber também que a presidência portuguesa da União Europeia no próximo semestre tem como objetivo que o próximo semestre o primeiro semestre do ano 2021 seja a fecha na que a União Europeia possa aprobar este acordo ojalá que assim seja tenho o placer agora de presentar ao ministro de Asuntos Exteriores de Uruguai buenos dias Francisco Bustillo vocês já seu currículo mas deixem-me que lhes diga que Francisco Bustillo é sido um amigo nosso o temos conhecido na España porque é sido embajador do seu país ao tempo que ele era também de Marruecos e Andorra nos últimos cinco ou seis anos ele foi também anteriormente embajador do seu país de Uruguai em Ecuador e na Argentina e agora é ministro de Asuntos Exteriores e para nós é um prazer voltar a ver ele e ouvir nesta ocasão bem-vindo Francisco bem-vindo ministro tens a palavra de Asuntos Exteriores em breve poder ir visitá-los e conhecernos personalmente em tempos de esta pandemia que estamos sofrendo todos senhoras e senhores colegas todos é um prazer formar parte deste seminário União Europeia e o Mercosur como socios estratégicos comerciales Acordo União Europeia Mercosur deseo agradecer a os organizadores por a generosa invitación a este evento que se senta em uma das principais carpetas abertas da agenda da política exterior do Uruguai e, a sua vez, em uma prioridade absoluta para a nossa presidência pro-témpore do Mercosur em primeiro lugar queremos saludar esta iniciativa por sua utilidade e aporte ao debate Tras o anuncio e a conclusão das negociações o 28 de junio de 2019 o Acordo Mercosur Europeu ocupou um rol central no debate público em ambas orillas do Atlântico O tenor dessas discussões dá espaço para as mais diversas posições e, indudablemente, influenciou na marcha do processo gerando algumas demoras para a firma final do acordo Desde Uruguai promovemos e participamos em todo espaço de discussão constructivo que sirva para trasladar nossa visão e para valorizar a importância da importância do acordo que temos frente a nós nos distingue os participantes Un ano e meio depois daquela reunião na Bruselas tras a que se anunciou a conclusão das negociações entre Mercosur e a União Europeia nos vemos na tarea de chamar a reflexão sobre a importância do alcançado na mesa de negociações assim como sobre a necessidade de que isso se materialize rapidamente Mercosur e a União Europeia destinaron mais de 20 anos de trabalhos técnicos e gestões políticas a lo que posiblemente é a negociação de um acordo comercial mais difícil que se conhece até o momento nos 20 anos de exercício negociador o mundo e as nossas regiones foram testigos de fenômenos próprios e ajenos de todo tipo vimos o auge e a caída do multilateralismo nossos processos de integración modificaram a sua composição vimos testigos de um auge de preços internacionais dos commodities e dos alimentos conhecimos a irrupção de novos socios comerciales e como o eje do comercio internacional se trasladava ao Asia entre outros a quimera de alcançar o equilíbrio negociador foi muito extensa desafiante e não exenta de dolor mas chegou o dia em que se alcançou o acordo possível não o acordo perfecto o acordo possível tras esse ponto de inflexão nos encontramos com um exercício de revisão legal praticamente concluído e com as partes discutindo alguns aspectos técnicos para atar os cabos sueltos que han quedado pendentes de definição em que nossas preocupações principais estão centradas na dimensão política dos debates que foram interrompidos em torno ao acordo neste último ano em esse sentido e aproveitando tan ilustre convocatório em esta intervenção me gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões de meu país sobre o estado de situação deste momento previo a firma do acordo Mercosul União Europeia e sobre a trascendencia que ele mesmo tem para suas partes e para o mundo em um contexto em que señales deste tipo são impostergáveis em primeiro termino Uruguai está plenamente comprometido e disposto para a firma neste mesmo momento do acordo Mercosul União Europeia desde o anuncio da conclusão das negociações os aspectos formais e técnicos pendentes para a firma do acordo representam uma prioridade absoluta de nossa política exterior nossos equipos técnicos e as autoridades políticas de nosso país hemos feito ênfasis uma e outra vez na necessidade de abordar um enfoque rápido e pragmático para que este acordo tão necessário como impostergável seja uma realidade Mercosul e a União Europeia devemos concentrar todo nosso esforço em atar os cabos sueltos que han quedado pendientes daquele anuncio por a importância do acordo e a credibilidade internacional de ambos blocos devemos materializar o resultado de mais de 20 anos de trabalho em segundo termino Uruguai é respeitoso dos debates internos em torno ao acordo mas o tempo apremia não desconocemos a sensibilidade deste acordo que igual que outros tantos acertos comerciales celebrados por a União Europeia a despertado o acordo alcanzado não é o pacto perfecto como é dito mas o pacto possível é o resultado de 20 anos de árduas negociaciones devemos respeitar ese óptimo e sobre esa base trabajar en todo aquello que permita aportar serenidade a la opinión pública e as garantías de que todos os reclamos foram cuidadosamente observados durante negociación Uruguay é un proveedor mundial de alimentos de alta calidad é un país que respeita ao máximo os estándares ambientais e laborais e que concentra a sua inversión científica en agregar valor a sua cadena de producción de alimentos sin horadar o medio ambiente Uruguay ha desenvolvedo as melhores prácticas productivas e desea chegar a mesa de todos os europeos con produtos de alta calidad que son o resultado do trabalho de toda su gente en ese sentido nuestro llamamiento é a cooperar para que podamos transmitir un mensaje de calma y seguridad sobre todas las voces críticas del acuerdo asegurando que ninguna de las partes tiene como propósito degradar las condiciones ambientales o sociales en beneficio del comercio es también conocido por todos que el acuerdo contiene una serie de disposiciones sobre la temática ambiental y laboral tanto en su pilar comercial como en su pilar político que han sido cuidadosamente negociadas y aceptadas por todos fue sorpresivo para nosotros notar que los mismos no resultaron suficientes para una parte relevante del arco político europeo y la sociedad civil europea los países del mercosur hemos dado claras señales de voluntad para abordar estas preocupaciones respetando el principio de no reabrir lo que ha sido negociado me voy a permitir para clarificar aún más nuestra posición comentar aspectos vinculados a la temática precisamente medioambiental voy a compartir con ustedes algunos datos relevantes en materia de desarrollo sostenible en primer término el capítulo de desarrollo sostenible del acuerdo marcos unión europea es el único documento escrito y compromisorio que obligaría a todos los miembros a permanecer en el acuerdo de París y a implementar sus disposiciones de manera efectiva que permite que la aplicación del acuerdo sea suspendida si los bienes comerciados en este marco se benefician de políticas que degranen el ambiente de las normativas laborales en tercer término los países del Mercosur pertenecen en promedio a más convenios de la Organización Internacional de Trabajo que los propios países europeos a modo de ejemplo solamente España tiene más ratificaciones de estos convenios que Brasil mientras en Uruguay la matriz energética es casi en su totalidad renovable en algunos países europeos las energías limpias no superan el 15% del total de la generación energética no se puede establecer una correlación entre el aumento del flujo comercial que generaría el acuerdo y la degradación ambiental a modo de ejemplo la cuota anual de carne bovina que la Unión Europea abre al Mercosur 99.000 toneladas es casi el equivalente a lo que Brasil exporta a China de esos productos en un mes es decir no habrá aumento en la ganadería extensiva en tierra deforestada como consecuencia del acuerdo el capítulo de desarrollo sostenible incluye un artículo específico de manejo sustentable de los recursos de la forestación aunque este capítulo no esté sujeto a los mecanismos de solución de controversias del acuerdo cualquier violación al mismo no queda impune previéndose mecanismos específicos de consultas y la creación de paneles de expertos para resolver las dificultades de su aplicación el capítulo cuenta con una cláusula evolutiva por el que las partes podrán mantener conversaciones a futuro para su revisión una vez que el mismo entre en vigor en tercer término el mundo hoy más que nunca necesita de mensajes optimistas necesita de caminos de encuentro como el que plantea el acuerdo Unión Europea Mercosur transitamos una pandemia una calamidad imprevisible que nos somete a desafíos sin precedentes el sistema multilateral de comercio aún antes ya se encontraba subsumido en una profunda crisis en este contexto las tensiones proteccionistas y el apartamiento de las reglas son un incentivo que sólo puede conducir a un mayor caos el acuerdo Mercosur Europeo es la fiel muestra de lo que el comercio basado en reglas sería capaz de generar 800 millones de personas 100 mil millones de dólares de comercio anual 4 mil millones de dólares de aranceles y un sinfín de obstáculos adicionales removidos concluir este proceso es una oportunidad única para demostrar al mundo que el camino para sortear la crisis es la cooperación y no las medidas excluyentes es generar oportunidades para nuestros empresarios y trabajadores es trabajar para diseñar un mundo más integrado un mundo de ambos bloques Uruguay se encuentra en el trago final de una presidencia protémpora del Mercosur que por el contexto ya mencionado ha sido atípica la incertidumbre de la pandemia las fronteras cerradas la imposibilidad de realizar negociaciones presenciales y la marcha de la economía han condicionado su agenda pero no nos han privado de continuar trabajando para encontrar todos los espacios posibles que nos permitan avanzar en nuestros cometidos quisiera finalizar esta intervención resaltando una vez más nuestros lazos históricos nuestra experiencia de tantas décadas cooperando y compartiendo una visión conjunta sobre el mundo que habitamos y que debe estar al servicio del próximo paso natural de nuestra relación hacer operativo el acuerdo Mercosur-Unión Europea por tal motivo aprovecho este espacio para prender una vez más la mano para materializar nuestro proyecto en común señores hace pocos días nos enteramos de la firma del acuerdo regional de asociación económica integral entre 15 países de Asia Pacífico y Oceanía de 15 países de Asia Pacífico y Oceanía los celebramos y felicitamos pero al mismo tiempo nos duele recordar que llevamos 20 años en pos de nuestro acuerdo Mercosur-Unión Europea el equilibrio logrado habla de que habrá sectores afectados pero en su conjunto todos y cada uno de los países se verán beneficiados quisiéramos que el compromiso Uruguay del Mercosur en su conjunto contara con el mismo compromiso del bloque europeo luego de 20 años de negociaciones técnicas es tiempo de política este proceso final es precisa ya no de gobernantes sumidos muchas veces en sus coyunturas sino la obra requiere de auténticos estadistas señores este es nuestro proyecto común muchísimas gracias bueno muchas gracias señor ministro por esta intervención muchas gracias también al señor ministro de asuntos exteriores de Brasil quiero decirle que en otro encuentro anterior que mantuvimos vi que acertó un pleno diciendo que no se firmaría este acuerdo en la presidencia alemana sino que esperamos los buenos oficios de la presidencia portuguesa de la Unión vamos a iniciar a continuación la mesa redonda para la que tenemos tres magníficos ponentes hemos escuchado a dos altos responsables como ministros de dos estados miembros de la Unión Europea y del Mercosur y vamos a poner ahora el altavoz para que nos cuenten cómo se van a producir los desarrollos y para eso tenemos a tres autorizados representantes de las otras instituciones en primer lugar tenemos al señor Rupert Schlegelmich que es director para las Américas Agricultura y Seguridad Agrilitaria de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea tienen ustedes su currículum en VITE es diplomático en el Servicio Exterior Alemán ha trabajado en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y ha sido responsable de importantes negociaciones comerciales como Singapur Ucrania y ahora Mercosur ha sido también embajador ante la OCDE y la UNESCO de la Unión tenemos también a dos muy destacados eurodiputados a José Manuel Fernández con el que ha tenido el gusto de coincidir en el Parlamento Europeo en muchos años coordinador del grupo mayoritario de la Cámara del grupo del Partido Popular que dio en la Comisión los Presupuestos es una persona clave para la aprobación del marco financiero y del plan de recuperación y además es presidente de la delegación de Brasil y miembro de la Asamblea Parlamentaria de Europa y por último tenemos a Jordi Cañas que es ha sido diputado al Parlamento de Cataluña es el ponente en la Comisión de Comercio Internacional de este importante acuerdo tiene una enorme experiencia y además es vicepresidente primero de la Asamblea Parlamentaria de la delegación del Parlamento Europeo a la Asamblea Parlamentaria de Europa muy querida y muy próxima a Ramón Jauregui Ministro voy a preguntar en primer lugar al representante de la Comisión Europea una cuestión que me parece particularmente relevante es decir como nos recordaba el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal la negociación comercial fue concluida en junio del año pasado justo en vísperas de esa negociación el presidente de Francia y varios primeros ministros recuerdo el primer ministro belga el polaco el irlandés expresaron su preocupación a la Comisión por algunos aspectos de la negociación otros primeros ministros como la Canciller Federal Alemana el primer ministro español el primer ministro de Suecia el neerlandés y otros estados miembros insistieron en la necesidad de poder concluir un término oficial mientras tanto señores ha habido algunos hechos que se han producido ha habido un pronunciamiento del Parlamento holandés y del Parlamento austriaco instando a sus gobiernos que no firmen el acuerdo ha habido también otra serie de situaciones que se han producido como la visita a la Canciller Federal Alemana del activista medioambiental Greta Thunberg y la previsión finalmente de que este acuerdo no se ha firmado en la presidencia alemana ha habido también una conversación entre el presidente del Uruguay como presidente de los tiempos del Mercosur y la presidenta y la cancillera alemana y al mismo tiempo se ha producido una resolución del Parlamento europeo después hablaremos con los eurodiputados en la que se coló una enmienda diciendo que la corta no se podía concluir en las presentes condiciones el señor Slegelmich va a hacer una pequeña introducción en inglés y luego nos ha ofrecido sus buenos oficios que le agradezco para hablar en español la primera pregunta que quisiera formularle habida cuenta de que el procedimiento todavía no ha concluido estamos todavía me parece en la última fase del screening jurídico luego vendrá la traducción a todas las lenguas oficiales señores Slegelmich ¿cuándo están previstas la conclusión de estas fases del screening jurídico y la traducción del texto a todas las lenguas oficiales de la Unión por un lado y por otro ¿cuál es el calendario que ustedes están barajando para la firma en el Consejo? ¿Piensa que lo que nos ha dicho el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal se podría cumplir? Tiene usted la palabra Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias y déjame decir primero tengo que hablar en inglés voy a hablar lentamente y estoy muy contento de estar aquí con el Ministro y a todos y deputados a hablar de estos porque el primer que me gustaría reiterar es la importancia de este acuerdo de esto muchas cosas han sido también también por el Ministro Brustillo en una muy eloquente manera que Because you already talked about the critics of the agreement, which have issues, but they should not forget, we should not forget that we have here a strategic engagement with a part of the world in Latin America, where the EU is actually for once ahead of the game. Some of you mentioned the developments in Asia, the influence of China. In this particular instance, we are the first movers, and the economic benefits of the market of the 800 million that have been mentioned, the reforms of our economies, which will go hand-in-hand with the rules of this agreement, should not be underestimated. We are the second biggest partner for Mercosur. We are not the biggest, we would like to be the biggest, but we export 45 billions every year at the present stage, and we actually think this could be much more if the agreement comes into place. The strategic points is also true for the standards of democracy and open markets, improved competitiveness, which are all dear to us. And again, the last point on the strategy is, this agreement is an agreement which also uphelds the value of sustainable development. Labor and environment have been mentioned, and unfortunately, this is not taken into account in some of the discussions that we are not better off if we do not have this agreement on the dialogue and environmental issues. But I'll be very brief because you asked a number of concrete questions. Where are we in the process? The process is that we are still doing the final legal revisions, and this is in particular due to some discussions on the hundreds of geographical indications which will be protected, which is another benefit for our agricultural producers. And some further details, but this will not take more than a couple or three or four weeks more according to my last discussions with the other chief negotiators of the Mercosur countries. Then we have to have the translation and the legal verification in the languages. This will take another few months because this is a very complex agreement. So this is the timetable we're looking at now. The most important point is that we settled the two or three outstanding issues. I'll spare you the details of clarity in the language, but that will be done. That will be done. The other point, obviously, is the question of what are the voices. What do we do with the voices of criticism. You mentioned the Chancellor Merkel's or President Macron's statements. You mentioned the European Parliament. We have a deterioration which even our Brazilian friends do not contest of the forest situation in Brazil and the fires. So the pressure of civil society and the question that our citizens have actually what this agreement can done or cannot do are justified to some extent. I will not hide from you that we find that some of the claims about the agricultural impact of the 90,000 tons, which were mentioned by Minister Bustillo, it is really not very much. But we have to change the narrative on these issues and make clear that in the bigger picture of things, this is not going to destabilize European agricultural markets. On the deforestation issues again, we had a situation in 2012 to 2014 or earlier years where actually things were improving. We have to get back to this. And the agreement is exactly the tool to do this. We have to do this. We have to underline that there are actually more commitments in the Mercosur Agreement on implementation of the Paris Agreement than in the Paris Agreement itself, because we have tools on enforcement, which we do not have in the Paris Agreement. So there is an extra layer of commitment. So there is an extra layer of commitments here from our partners in Mercosur, in particular Brazil, which is valuable in the discussion. And we also have to put an end to this discussion that more production and higher production of beef in Brazil, for example, is linked to deforestation. There is no trace of that. Some of the studies, and we have to be more vocal on that, some of the studies which are out there are plainly not correct in the assumptions and in the way the issues are presented. But we cannot ignore the fact that the political environment is what it is. So we are devising now in Brussels together with our partners in the Mercosur countries and the member states, I think a strategy on how to change the narrative of the agreement. And for that, I think the answer is on many fronts. First of all, we have to engage with the Mercosur partners. And we started to do this on a highly visible political message that we will do things before we ratify the agreements to improve the situation. My commissioner, Commissioner Dombrowski is the new trade commissioner, has talked to the Brazilian minister, Arauj, to discuss that. And we have an open ear and open mind on the Mercosur side. But it means that we do not reopen the agreement, but we look at complementary issues that build more trust in what's going on in the implementation and what will be the implementation of the agreement. We can do unilateral issues in the EU. We will have a new policy on timber trade coming up next year, irrespective that was decided before the Mercosur agreement was finished. So we will do due diligence more on products coming from other parts of the world, not only Mercosur, also from Asia. We will launch an initiative in one way or the other to highlight what we're already doing to help on forest management, to help on protecting indigenous communities, all the issues which come up. And we will also have a better dialogue on these issues to make sure that the situation on the ground can be influenced by the actions which flow from the agreement. This will be key. And I think we all understand that, that the Mercosur countries and the European Union have to make a bigger effort to counter the negative noises. This is not neo-colonial lecturing. This is something we can only do together. And I always like to point out what my Uruguayan friends in particular have said to us many times, but also our Brazilian and Paraguayan and Argentinian friends. And on many fronts, actually the action, the trade and the economic activities in Mercosur are greener than in Europe, the carbon footprint of the activities in Mercosur countries, the traceability of beef. Many of these issues are better than what Europe does because of the way the energy mix, for example, is composed of much more renewables in Latin America. So there's a good story to tell also from the Mercosur side on how sustainable production and trade can be. So this is where I want to stop. We will have to do more on the communication side. We will not reopen the agreement, but we will do complimentary action. And I think with this, we can actually improve the credibility of the agreement in the eyes of our citizens in the next couple of months. Thank you. Thank you very much, Mr. Schlegelmich, for this interesting approach, subrayando the strategic character of the agreement, recordándonos cuáles son las fases en que estados se encuentran del screening jurídico y el proceso de interpretación, que yo creo que se sitúa en el horizonte que nos ha marcado la presidencia del ministro portugués para el próximo semestre. Creo, señor Schlegelmich, que ha sido muy interesante su apreciación decir que las negociaciones no pueden ser reabiertas en lo que se refiere al contenido. Creo que este es un dato muy importante del dossier y que efectivamente la comisión y los estados miembros estarán abiertos a una serie de potenciales actividades o enriquecimientos complementarios. Entendido bien. Señor Schlegelmich, una última pregunta sobre el particular. Es decir, antes de iniciar el proceso de ratificación, y enseguida tendremos a los diputados con nosotros, tenemos que proceder a la firma de la CUP. Entonces, de cara al proceso de la firma, ¿cree usted que las dificultades que algunos estados miembros están suscitando complicarían ese proceso o esa previsión de la firma en la presidencia portuguesa de la Unión? Y una pregunta muy completa. A principios del mes de agosto tuve la oportunidad de hablar con el alto representante, el señor Borrell, me dijo que la comisión y el Servicio de Acción Exterior estaban reflexionando la conveniencia de dividir el acuerdo en dos partes. Hacer un acuerdo de naturaleza mixta, hay una parte que es competencia de la Unión y otra competencia de los Estados Unidos. Esta diferenciación o división posible del acuerdo implica que la aprobación por parte del Consejo de Ministros se hace por unanimidad. Si el acuerdo va como está, como un acuerdo de asociación política, concentración económica y cooperación. Si solamente se envía a la parte comercial, se requiere mayoría cualificada. ¿Han tomado ustedes ya alguna decisión al respecto o continúan en el proceso de reflexión? Nos gustaría que nos pudiera decir algo acerca del ambiente que ustedes pulsan en el Consejo de Ministros de cara a la firma. Thank you for this question. This is a very good question because we have seen in the past how difficult it can be to have mixed agreements ratified in all Member States. On the other hand, there is an element of the discussion here on how to structure these debates so we have the right legitimacy from a democratic point of view. We have not taken the decision on this, to be quite clear. It will depend on the final legal scrub outcome where exactly the cursor will fall between mixity and EU competence. The only thing I want to say, whatever the decision is, it will be democratically legitimate because if the European Parliament and the council, the council which is actually mandated by the member states, sign this agreement and ratify it, is it's just as legitimate as if all the member states have the parliamentarian say on issues which are mainly EU competence. So this is a decision which in the end is political. It will be taken. We're not there yet. We want to finalize first the agreement text. So we have a real legal piece of text to look at to take that final decision. But we are very much aware of the implications. Muchas gracias, señores Leggermitsch, por esta aproximación a esta importante pregunta. Entiendo que en función de la evolución de los acontecimientos ustedes producirán esta decisión, sé que está muy ocupado, le rogaría que se quedase con nosotros porque invito a los participantes a que al final del coloquio nos puedan hacer, si tenemos tiempo, que espero que sí, algunas preguntas por él. A continuación, agradecerle la palabra a mi buen amigo José Manuel Fernández, que como he dicho en su presentación, es uno de los diputados más influyentes del parámetro europeo porque él es el que maneja en nombre del grupo mayoritario una parte muy importante de los recursos financieros de la Unión, como comento que ha sido el plan Júpiter, como miembro del equipo de negociación de las perspectivas financieras y desde luego como una de las personas clave en el plan de recuperación y además une a esa condición la de presidente de la delegación de Brasil. José Manuel, ¿crees que este informe del Gobierno de Francia y las conclusiones a las que ha llegado de que no se puede aprobar este acuerdo un poco en contradicción con lo que nos decía el representante de la comisión puede obstaculizar digamos la aprobación o el otorgamiento del consentimiento por parte del Parlamento Europeo en la Eurocámara? Muchas gracias. Voy a hablar en Portuño. ¿Qué es un riesgo? Y estoy hablando aquí del Consejo porque y no del Parlamento porque acabamos el primer trílogo para o InvestEU Cuando es necesario unanimidad tenemos siempre problemas y podemos tener problemas cuando hay muchas ratificaciones y podemos tener problemas y muchas veces ventajas es ver lo que pasa con lo bloqueo de Hungría y de Polonia a la decisión de recursos propios que es aquella que permite la constitución del fondo de relanzamiento de la economía de recuperación o valor de 750 mil millones de euros y por veces hay posiciones públicas para tener ganos en otros sitios la posición de la Francia está basada en un documento alegadamente independiente pero con hechos que no corresponden totalmente a la verdad yo pienso que hay estados hay partidos políticos en que tienen una posición relativamente al acuerdo de Mercosur que es más una posición también la egoísta una posición donde no se ve los ganos globales y relacionada con sus intereses y nominadamente con otra cuestión es la miedo la miedo de perder cota muy relacionada con la cuestión también de la agricultura para aprobar el acuerdo el acuerdo el presidente francés dice que quiere tres exigencias políticas quiere asegurar que el acuerdo no supondrá ninguna deforestación importada de la Unión Europea por motivos comerciales y pretende que los compromisos climáticos de los países del Mercosur tengan una obligación legal y exige ainda que los controles aduaneros de origen de todos los productos agroalimentarios sean más frecuentes eficaces pero no es solo Francia no es solo Emmanuel Macron también vemos que a Irlanda yo yo pienso que aquí sobre todo una cuestión agrícola también sugirió en agosto de año pasado de 2019 que la política amazónica de Brasil podría podría bloquear el acuerdo Unión Europea Mercosur y también este año el gobierno austríaco que tomó posición enero de este año incluye el rechazo del acuerdo comercial Mercosur en su forma actual anteriormente el parlamento austríaco había votado en contra del acuerdo comercial aquí una pequeña anuncia ahora que rechaza rechazo del acuerdo comercial en su forma actual el parlamento regional balón aprobó por unanimidad el 5 de febrero de 2020 una moción para rechazar el acuerdo comercial Unión Europea Mercosur después vamos a tener estas cuestiones de saber cuántos parlamentos que van a votar porque en Bélgica hay también los parlamentos regional pero yo entiendo que tenemos que hacer aquí pedagogía para mostrar la importancia de un acuerdo con un mercado enorme también para la Unión Europea de enorme potencial como seguramente ya había sido dicho al final es verdad que hay un riesgo de obstaculización del Mercosur si se mantiene de forma actual en términos de ratificación de los quiere ver lo tratado para estar también de acuerdo con el Green Deal en términos europeos con el acuerdo de París No sé si es posible haber una división en que lo que es necesario no ratificar podría avanzar de inmediato y después aquello que necesita de ratificación podría avanzar en otra fase y en este caso podríamos tener una aprobación por mayoría cualificada de los miembros del Consejo de la Unión y había una separación de los asuntos que puede requerir ratificación a nivel de los Parlamentos Nacionales pero yo no soy experto en cuestiones jurídicas yo pretendo ser un experto en cuestiones presupuestarias y a ese nivel tenemos un buen acuerdo para un acuerdo no programa que habíamos decidido no acuerdo político del marco financiero plurianual 2021-2027 donde destinamos 98,5 mil millones de euros para para el instrumento de vecindad desarrollo y cooperación internacional que está en parte consignado a América Latina para donde tenemos 71,8 mil millones y recuerdo que conseguimos más mil millones en negociaciones para este instrumento retomando a tu cuestión y pecho desculpa por ser un poco longo yo pienso que era a Unión Europea no se puede cerrar compartimos valores con los países del Mercosur era importante esta aproximación entiendo que todos tenemos a ganar con y a mejorar los derechos humanos las cuestiones ambientales a añadir valor que es importante también para los países del Mercosur que también ellos pueden tener miedo y también puede haber bloqueo de lado de ellos pero nosotros todos tenemos a ganar en termos un espacio común y con todas las ventajas que todos conocemos gracias muchas gracias José Manuel por esta interesante reflexión que nos has hecho esa ha sido además muy útil el que nos hayas podido hablar también de las cifras que se han consignado para la región y creo que es muy positivo el hecho de que se hayan podido mejorar de alguna manera las cantidades previstas inicialmente para América Latina puesto que el capítulo de relaciones exteriores y los instrumentos financieros de la acción exterior fueron recortados de forma importante en las discusiones en el marco del Consejo bueno ahora tenemos con nosotros a uno de los protagonistas más importantes de este acuerdo en el Parlamento Europeo por no decir el más el eurodiputado Jordi Cañas ponente de la Comisión de Comercio Internacional que se supone que es el hueso más duro de roer en relación con este acuerdo la Comisión de Asuntos Exteriores nombra un ponente para el fondo para la parte política en cooperación también tiene su ponente la Comisión de Desarrollo pero aquí la dificultad fundamental estriba la parte comercial donde el diputado Jordi Cañas tiene una tarea muy destacada la pregunta es muy sencilla señor Cañas ¿cómo ve tras la última resolución que ha aprobado el Parlamento Europeo relacionada con la política global de la Unión Europea estas perspectivas en relación con la aprobación del acuerdo Unión Europea Mercosur porque bueno en medio de un procedimiento de último minuto creo que fue una enmienda presentada en el Pleno se produjo una conclusión muy parecida a la que había establecido el informe del Comité de Sabios creado por el Gobierno francés es decir no una oposición radical al acuerdo pero que el acuerdo no podría ser aprobado en los términos en los que se encuentra desmintiendo de alguna manera lo que nos decía representante de la Comisión que no procede en estos momentos una reapertura de la ley tengo entendido señor Cañas esa votación se produjo por un resultado muy ajustado 300 la votación a favor de esa enmienda contraria al acuerdo en sus términos actuales 345 345 votos a favor 295 en contra y 56 a la pregunta es esta votación como suele pasar en las votaciones del Parlamento Europeo es en su opinión reversible el Parlamento Europeo aprueba unas veces unas cosas otras veces aprueba la contraria creo que sería muy interesante para nosotros conocer su aproximación porque usted es el que tiene que llevar al pleno del Parlamento Europeo este acuerdo bueno primero muchas gracias por tu presentación y gracias por permitirme participar en esta en este debate me gustaría empezar por situar el que ha sido una de las noticias las últimas noticias que ha sido utilizada para decir cuál es la posición del Parlamento Europeo acerca de la ratificación del acuerdo Unión Europea Mercos la enmienda aprobada que básicamente incorporó un texto una frase que decía que el Parlamento no debía ratificar el acuerdo en su estado actual es una enmienda que se presentó como usted muy bien decía fuera del informe yo era shadow reporter del informe un informe sobre la política comercial europea de 2018 que decidimos prolongar en su análisis hasta 2020 para incorporar la problemática de la COVID hubo prácticamente un consenso muy amplio en el informe yo de hecho conseguí incorporar América Latina y el Caribe como un capítulo especial a la hora del análisis porque se hablaba de Norteamérica se hablaba de China se hablaba de Asia se hablaba de África pero no se hablaba de América Latina y Caribe cosa que después intentaré lanzar al final de la intervención o de la respuesta conseguimos incorporarlo y básicamente lo que hicimos ahí fue describir qué es lo que había pasado desde 2018 y en el ámbito concreto de Mercosur pues lo que había pasado es que se había firmado el acuerdo comercial y que se había firmado el acuerdo político uno en verano del 19 y el último en verano del 20 no hace 10 años lo digo porque a veces cuando escucho algunos comentarios incluso posiciones de la comisión quiero recordar que la parte política del acuerdo se firmó en junio del 2020 es decir hace muy poco sobre ese texto absolutamente neutro habiendo alcanzado un compromiso por parte de todos los grupos mayoritarios S&D y PP los liberales incluso ECR los verdes a última hora una parte del grupo Renew los representantes del Reynasens que es el el partido de Macron en el Parlamento Europeo decidieron incorporar una enmienda una enmienda que básicamente hacía una crítica a la política política mediomita de Bolsonaro y después incorporaba como les decía la no ratificación del acuerdo esa enmienda se votó por separado la primera parte la crítica contra Bolsonaro decayó y se acabó aprobando la no ratificación esto es relevante porque esa enmienda consiguió los votos suficientes gracias al apoyo de la Junta Derecha francesa para pasar al pleno y después esa parte de los grupos más conservadores o más más ultras le acabaron quitando el apoyo en la votación con lo cual al final lo único que se incorporó fue la no ratificación del acuerdo esto es significativo ¿por qué lo digo? porque esta votación que era absolutamente out of scope y extemporánea en el informe que se votaba tenía un objetivo y fue impulsada directamente por el grupo de Reynasens con la intención de aportar y de participar en el debate de la política interna francesa tan fue así que al poco de aprobarse en el pleno esa enmienda el secretario de Estado de Comercio dijo que Francia había conseguido paralizar el acuerdo del Mercosur en el Parlamento Europeo cosa que todos sabemos que es falsa porque era una enmienda al punto 36 un informe sobre la política comercial de Europa en el año 2018 pero el titular ya se conseguía y todos sabemos aquellos que participamos del juego político como los titulares a veces son más importantes que la realidad ¿eso le quita importancia? no, lo que la sitúa donde le corresponde no es un informe y no es una resolución del Parlamento en contra del Mercosur eso de todas maneras nos da y yo creo que es interesante porque nos dio unos datos primero como usted bien decía la votación fue muy ajustada yo siempre digo que es muy fácil votar a todo cuando no compromete a nada ¿verdad? porque si estuviera sido el voto sobre el acuerdo yo tengo mis dudas acerca de que se hubiera votado entre otras cosas porque la enmienda llegó a última hora mucha gente que sabía exactamente lo que estaba votando pensaba algunos pensaban que estaban votando a favor de la ratificación estaban votando en cuenta por split votes o por los complicados por lo tanto lo que quiero decir es que bueno de aquí lo que podemos saber es primero esa gente que decía será imposible aprobar el acuerdo de Mercosur en el Parlamento Europeo con la correlación de frases actuales cuidado no es tan evidente después que es evidente que la naturaleza del problema del acuerdo de Unión Europea de Mercosur es una naturaleza que tiene muy poco que ver con el acuerdo tiene más que ver desde la perspectiva europea con la política nacional de determinados países y quiero ser claro y especialmente en este caso de Francia y también ahora de Alemania lo digo porque Francia en su momento el presidente Macron ya dijo en agosto del 19 que Francia no iba a firmar Mercosur tal como estaba o sea no es ninguna novedad y la novedad ha sido que el semestre alemán que tenía que haber impulsado como así anunció la ratificación del acuerdo o para conseguir o permitir que el Parlamento debatiera sobre el acuerdo para ratificarlo pues se echó hacia atrás después también de este verano del 20 con unas declaraciones de la presidenta Angela Merkel después ratificadas por el ministro de Economía y esta es la situación lo digo porque es bueno que lo tengamos claro a partir de aquí a partir de aquí primero yo soy optimista soy optimista porque el acuerdo yo creo que todos los todos los que hemos participado en este debate que conocemos el acuerdo somos conscientes de su relevancia y de sus virtudes y de su bondad es un muy buen acuerdo para ambas partes es un acuerdo es un acuerdo de asociación no es solo un acuerdo comercial es un acuerdo de asociación muy ambicioso probablemente era el más importante del mundo hasta el que se ha firmado recientemente como bien comentaba como se comentaba anteriormente y es un acuerdo que tiene como objeto estrechar los lazos políticos comerciales de cooperación humanos entre dos regiones que comparten valores comparten historia y comparten pasado presente y especialmente futuro en un contexto de una comisión que tiene una ambición geopolítica y ninguna área tan importante geopolíticamente como América Latina para Europa requiere que haya una señal clara y inequívoca de voluntad de acuerdo y creo que aunque el escenario parece un poco era complicado y es un momento un poco difícil y la ratificación desde el Parlamento Europeo yo estoy convencido que o mi perspectiva es que cuando se alcanzan esos compromisos complementarios que yo siempre digo compartidos y esto se lo he dicho a los responsables de la comisión como al amigo que tenemos ahí con nosotros en el debate como en todos los foros que he participado esos compromisos complementarios y adicionales tienen que ser compartidos hay que abandonar la retórica neocolonial hay que abandonar la retórica como dice el propio Macron disciplinaria aquí no estamos para disciplinar a nadie aquí estamos para obligarnos a cumplir los objetivos los pactos observando pero tener mecanismos para obligarnos a cumplir nuestros pactos nuestros acuerdos en ambas partes porque la desconfianza y la confianza tienen que ser mutuas cruzadas y recíprocas y los mecanismos de cumplimiento adicionales tienen que obligarnos a todos y yo creo que si trabajamos en esa dirección si vamos rápidos porque el tiempo importa como dice el canciller Uruguay el tiempo es muy importante porque Europa tiene que demostrar con esto su compromiso con América Latina con el Mercosur especialmente pero también con los pactos comerciales y con los acuerdos de asociación fundamentados en normas en un momento tan complicado en la política internacional que la Unión Europea refuerce sus compromisos internacionales en acuerdos basados en normas es clave para nuestro presente y para nuestro futuro por lo tanto más allá de esa votación que tenía como objeto dar respuesta a una situación de política nacional yo estoy convencido que con pedagogía renunciando a la actitud defensiva yo siempre que hablo con los mismos de la Comisión les digo lo mismo pedagogía pero confianza si nosotros y los que creemos en el acuerdo no somos proactivos y no abandonamos el discurso defensivo y pasamos a explicar las virtudes del acuerdo frente a aquellos que desde el apriorismo desde la subjetividad y desde muchas veces la mentira atacan el acuerdo aquellos que lo conocemos bien tenemos que exponerlo con la convicción de que es muy buen acuerdo sin estar en la defensiva permanentemente sino explicando con claridad con los argumentos que tiene y que proporciona este gran acuerdo el acuerdo más moderno eso sin duda el acuerdo más moderno de asociación y el acuerdo más moderno de política comercial que existe en el mundo el más ambicioso medioambientalmente hablando el más ambicioso en el respeto a los derechos laborales el más ambicioso en el respeto al medioambiente el más ambicioso en el respeto de los derechos humanos el más ambicioso al cual le podemos añadir mecanismos de evaluación complementarios de lo que queramos pero tenemos que explicar las bondades de este acuerdo que es clave para el Mercosur pero también para Europa y decir una cosa estoy muy contento con la última carta enviada por algunos países de la Unión Europea al comisario Dombrowski entre ellos Portugal y España pidiendo que impulse la ratificación porque hasta ahora solo habíamos escuchado a Francia habíamos escuchado a Alemania habíamos escuchado algunas votaciones en algunos parlamentos pero que ahora tanto España como Portugal que son los países que tienen que liderar y empujar el compromiso de la comisión empujen y públicamente ya expliciten su apoyo al acuerdo creo que es un avance muy significativo Gracias señor Cañas por esta inyección de optimismo muchos nos preguntábamos si después de toda esta tragedia del COVID que hemos vivido iba a haber cambios en la política comercial de la Unión Europea y por lo que nos ha dicho el pesimismo de algunos sobre el recorrido parlamentario de este acuerdo no se justifica a la vista de las cifras que se produjeron en esta votación Quisiera hacerle una segunda pregunta le rogaría un poquito de brevedad animo también gente que nos está escuchando tengo muy pocas preguntas pero en cualquier caso tenemos la idea de concluir hacia las 7 me gustaría volver a darle la palabra rápidamente al representante de la comisión al señor él de forma muy prudente como corresponde a un diplomático experimentado de la Unión Europea nos ha dicho que la comisión y el servicio de acción exterior están reflexionando sobre la conveniencia o no de dividir el acuerdo para facilitar su firma en el consejo de ministros ¿cuál es su opinión al respecto señor usted piensa que el proceso de ratificación por el programa de gobierno no se puede iniciar si no hay firma del acuerdo ¿cuál es su posición? ¿usted sería partidario para facilitar el acuerdo que la parte comercial como competencia comunitaria pasase primero o cuál es su aproximación al respecto? Bueno seré breve como todos ustedes saben es la comisión la que tiene que tomar la decisión pero yo le voy a ser yo no soy diplomático me hubiera gustado tengo que decirle pero bueno no lo soy le podría dar mi opinión mi opinión es que de igual modo todos sabemos que la política comercial es una de las competencias es la gran competencia que tiene la Unión Europea de hecho es el gran vector de la política exterior no únicamente la política comercial se ha convertido en el gran cajón desastre o el gran toolbox de herramientas de la Unión Europea porque es su gran competencia pero fíjese que este acuerdo como todos aunque es un acuerdo de asociación se negocia en la parte este es un acuerdo que tiene dos partes la parte comercial y la parte política este acuerdo ha tenido una negociación comercial y se ha firmado la parte comercial y ha tenido una negociación política que se ha firmado por otra como recuerdo la parte comercial se firmó en el verano del 19 y la parte política se firmó en el verano del 20 por lo tanto de igual modo que el acuerdo de asociación se debate y negocia por separado y se transmita conjuntamente yo no vería para nada o creo que sería muy conveniente que para facilitar el debate dado que la naturaleza de los argumentos que se utilizan para cuestionar el acuerdo tienen más que ver con la parte medioambiental la parte de cooperación y la parte de derechos humanos que de la parte comercial porque al principio hubo muchas críticas a la parte comercial pero los datos son tan evidentes que realmente ya hay cada vez menos dudas en el Parlamento Europeo sí a nivel nacional como el caso de Irlanda pero a nivel del Parlamento Europeo los debates sobre la parte comercial aunque esta cada vez son menos los utilizados para criticar el acuerdo como decía como de igual manera que se negocia por separado yo creo que se puede traer al Parlamento Europeo de una forma para debatirlo por separado pero tramitarlo conjuntamente me explico traerlo en la parte comercial en la parte política a la vez para que se pueda debatir perfectamente y con toda profundidad en los aspectos que tiene tanto la parte política como la parte comercial pero a la vez es decir que no se traiga primero la parte comercial y se apruebe oye la política ya veremos ya que ahí está finalizada la parte política traemos la parte política que se debata en el ámbito que le corresponde en el ámbito de la Comisión de Exteriores y la parte comercial que se debata en la parte en la Comisión de Comercio Internacional de esta forma tendríamos debates exhaustivos en ambas patas del acuerdo en ambas en ambos grandes capítulos del acuerdo y después todo eso tramitado a la vez pero por separado ¿por qué? porque si no si este acuerdo yo creo que se tramita conjuntamente corre serios riesgos de que no se pueda implementar quiero recordar para aquellos que no sigan muy atentamente los debates comerciales que ahora mismo el Z estuvo a punto hace muy pocas semanas de estar paralizado por el Senado holandés quiero decir que podemos correr el riesgo de tener un acuerdo que no podemos implementar por lo tanto yo creo que no sea para nada descabellado esa tramitación por separado a la vez para poder debatir perfectamente y después poder implementar ambas partes del acuerdo si así lo estiman en el conjunto de los países Muchas gracias señor Tañas por esta interpretación yo creo que si el Consejo de Ministros aprueba digamos la parte comercial que es la que en realidad entraña dificultades entiendo que la parte política una vez aprobada la parte comercial no debería suscitarlas una última pregunta para el señor Schlegelsmitz nos ha dicho que en su opinión yo creo que me parece una opinión muy sensata y muy fundada a la pregunta de la complejidad de este proceso negociador no procede la reapertura de la negociación ni de ninguno de sus capítulos pero ¿se podrían incorporar algunas modificaciones para digamos neutralizar algunas suspicacias en el ámbito medioambiental mediante una declaración de las partes anexa al acuerdo y piensa porque hay alguna inquietud que cuando llegó la administración Trump suspendió la famosa negociación sobre el acuerdo de comercio e inversión con la Unión Europea de la misma manera que se fueron del acuerdo trans-pacífico el acuerdo nuclear con Irán piensa que un posible relanzamiento de una negociación comercial más ambiciosa que la que está encima de la mesa con Estados Unidos podría acreditar prioridad política al acuerdo Unión Europea de la Unión Europea teniendo en cuenta que la Unión Europea y los Estados Unidos son casi el 50% del poder mundial y una tercera parte de los intercambios comerciales de la Unión Europea de la Unión Europea no re-opening el acuerdo de la Unión Europea creo que tenemos que absolutamente stick a eso que no que no tener complementarios protocolos y otros issues el punto no el punto de la ley es un credible attempt to actually do what our civil society and our actors are looking for which is an improvement on some of the environmental issues it doesn't depend on the legal form but the agreement is very balanced and if you start adding obligations on for one side then there will be a very difficult situation so we are trying to be creative here for those who are interested in details we have done a similar approach when we ratified the Vietnam agreement there was an additional attempt but the agreement was not reopened it's very important to make that distinction on the other question what will happen with the United States I will just reiterate that strategically this agreement has been negotiated and it is the top priority for my directorate general for my commissioner to actually get this agreement across the finishing lines I'm not very optimistic or I'm not sure the right word but we are far away from even re-engaging with the new administration at this stage because it will take four or five months before the actors on the trade side will have been defined on that side so I don't see if I understood you correctly a possible competition here at this stage of course the other main strategic partner in the western hemisphere is the united states and we will do everything to make that work but it will not be to the detriment of our agreement with macrosur which in any case the relations are very different also from what the united states has with the macrosurial countries thank you muchas gracias por esta aclaración que me parecía importante al señor Schlegelmitz por su importante y yo creo que clarificadora intervención muchas gracias también al ponente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo diputado Jordi Cañas también a José Manuel Fernández yo creo que todos hemos entendido muy bien el alcance estratégico de este acuerdo para tratar de impulsar un acuerdo un comercio mundial basado en regla y sustentado en valores éticos sociales y medioambientales entendemos perfectamente porque ha sido gozado las ventajas que va a comportar en términos de sobre todo la sucesión de una anomalía y es el hecho de que las expulsiones del mercosur a la Unión Europea no gocen como la del resto de los países latinoamericanos de un carácter preferencial y los empresarios de la Unión tengan que pagar importantes cantidades en términos arancelarios cada año así que muchas gracias a los participantes a los tres por esta yo creo interesantísima mesa redonda y le paso la palabra a nuestro presidente Ramón Jauligui y al organizador Alberto Laplaine para que concluyan bueno pues si se me escucha lo que quiero es ir poniendo fin efectivamente a este seminario que hemos celebrado que yo creo que ha estado cargado de interés muy resumidamente bueno y en primer lugar nuestro agradecimiento en nombre de la Fundación Euroamérica a los ponentes a los tres miembros de la mesa los dos miembros del parlamento el señor Fernández y el señor Cañas y por supuesto también al representante de la comisión el Lesemín y luego también una referencia muy muy afectuosa a los dos ministros que todavía creo que nos acompañan especialmente el ministro de exteriores de Uruguay y el ministro de exteriores de Portugal quería muy resumidamente señalar lo que me parece a mí que es el final de este debate uno tenemos todos los que aquí estamos pero yo diría que el establishment económico y político europeo y desde luego de Sudamérica y de Mercosur en particular mucho interés en que esto prospere como bien se ha dicho 20 años de negociación y toda la dimensión política económica y económica y comercial que se derivan de este importantísimo acuerdo nos acompañan nos impulsan a favorecer la ratificación del acuerdo yo creo que en ese sentido es destacable la pronunciamiento tan rotundo del ministro de exteriores portugués de que en el primer semestre del año que viene cuando se produzcan la traducción legal los servicios legales y sus digamos sus funciones y desde luego el debate político en el parlamento que esto pueda ser aprobado yo no sé si es un objetivo demasiado ambicioso pero sería muy importante que en presidencia portuguesa el acuerdo uve mercosur se aprobara creo que en eso también coincidimos todos nosotros entiendo que el ministro bustillo en nombre de uruguay nos está diciendo que mercosur quiere que esto se haga cuanto antes comprenden que europa es un socio complicado vamos a decirlo así ya lo tuvimos también con el zeta y todavía recuerdo cuando tuvo que venir incluso un representante del ministerio de exteriores de canadá al parlamento de balonia para explicarles a los grupos políticos que se oponían y que representaban un obstáculo insalvable algunos elementos necesarios de aquel acuerdo bueno hoy estamos todavía así pero europa es así yo siento necesidad de explicar en nombre de la unión europea que estas dificultades son fruto de una unión a 27 con unas particularidades legislativas en cada uno de los estados y que por tanto el logro es complejo de obtener y me ha parecido entender creo que esta es la cuestión tanto del representante de la comisión como de los representantes que han intervenido en la mesa que se está buscando algo así como un compromiso adicional vinculante una especie de declaración interpretativa no reabrir las negociaciones obviamente no el acuerdo hay que cumplirlo y hay que ratificarlo en su negociación punto pero es evidente que se está buscando una declaración complementaria que facilite para ser franco y concreto yo también quiero ser directo como lo era el señor cañas se está buscando que los obstáculos políticos existentes determinadas esferas partidarias y en algunos países que se han citado muy bien por el señor fernández sean superados por ese compromiso político que estoy seguro compartimos porque creo que los países los cuatro países de mercosur están como bien decía el ministro gustillo claramente en favor de lo que el propio acuerdo ya contempla la 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 evidencia de que hay un compromiso de de que todos los países deben de mantenerse en el acuerdo de parís etcétera etcétera entonces estando claro todo esto quizás puedan ayudarnos en esa digamos en ese protocolo complementario en esa declaración adicional interpretativa para superar las dificultades que objetivamente tenemos que reconocerlo existen en europa y como lo importante es aprobarlo creo que tenemos que ayudarnos creo que tenemos que ayudarnos entiendo que el señor cañas lo decía también muy bien al final el split va a ser necesario es decir que probablemente aunque obviamente el representante de la comisión no lo aseguraba es muy probable que se acabe proponiendo una separación del acuerdo para que aunque se trate conjuntamente en el parlamento como proponía jordi al mismo tiempo pueda ser posible una aprobación distinta por mayoría en el caso de acuerdo comercial para su entrada en vigor directa y esa incluso facilitaría el acuerdo de asociación que implicaría el acuerdo político por así decirlo no creo que con esto resumo y perdonen que me haya extendido pero me ha parecido conveniente añadir a todo nuestro debate este pequeño resumen que no sé si lo he hecho del todo bien pero esta era esta era mi intención y con esto yo ya paso la palabra al presidente de la comisión ejecutiva de la casa de américa en lisboa a alberto la plane para que él también finalice esta mesa redonda con el agradecimiento que también yo les expreso encarecidamente en nombre de la fundación euroamérica muchas gracias alberto tienes la palabra muchas gracias ramón bueno bueno voy a hablar portugués y quería también juntarme a los agradecimientos que fueron feitos por parte de la fundación euroamérica al excelente panel de oradores que tenemos hoy y también naturalmente a los señores ministros de los negocios extranjeros de portugal y de uruguay que hicieron favor y nos dieron un placer de nos acompañar yo pienso que ficou más esclarecido el punto de situación que tenemos relativamente a este que como fue aquí sublinada esta tarde es un de los más importantes acordos comerciales que van a ser establecidos en el cuadro mundial no sólo por el número de personas que habrán 750 millones pero también por la diversidad de áreas y por el impacto que tendrá en toda la región europea y principalmente en América Latina extravando extravasando mesmo os limites dos países do Mercosul como também vimos esta tarde este processo que como também já foi dito demorou cerca de 20 anos a ter luz verde é certo com algumas interrupciones a parte final iniciou-se em 2013 mas dizia eu um processo desta natureza complexo com negociações técnicas e políticas muito duras e demoradas tem ainda pela frente alguns escolhos alguns opositores quer do ponto de vista político quer do ponto de vista económico é bom que com iniciativas como esta se possam esclarecer as vantagens deste acordo para todos para a comunidade latinoamericana para o Mercosul para os países do Mercosul em particular e também para os países da União Europeia de onde venham os principais obstáculos que eu penso não serem inultrapassáveis à conclusão deste acordo eu sublinho as palavras do ministro dos negócios estrangeiros de portugal que assumirá a presidência da União Europeia no primeiro semestre do próximo ano como todos sabem sublinhando que a conclusão deste acordo deste acordo será uma das prioridades da presidência portuguesa e saúdo essa declaração porque penso que ela é muito importante para o futuro das relações entre o o Mercosul a União Europeia e a América Latina e os seus parceiros europeus queria também a finalizar sublinhar o prazer mais uma vez que foi esta parceria com a Fundação União Europeia América o profissionalismo a ter simpatia de todos e esperar que em breve possamos estar todos juntos noutra iniciativa que suscite pelo menos tanto interesse como esta suscitou da parte de tantos decisores e tantos intervenientes relativamente a esta questão nos dois lados do Atlântico. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, buenas tardes, adiós a todos. Obrigado, por pastor,Wellda A. Ação Ação E aí Ação 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 Gracias.